4 quintos de 30, baja primero 4, quinto significa sobre 5, D es multiplicación y ahora 30. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. En este caso, como 30 entre 5 es exacto y sale 6, quedaría 4 por 6. 24 sería la respuesta.